Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo cortito sobre explicando a grandes rasgos el funcionamiento de un turbocompresor. ¿Qué mueve el turbocompresor? ¿Qué hace que se mueva la turbina? Como todos sabéis, la mayor parte, los gases de escape del vehículo. Esto iría atornillado al colector de escape del vehículo. Entonces la mayoría de los gases entran por aquí, luego hay otros gases que van directamente, vuelven a la EGR y demás. Pero bueno, la mayor parte de los gases entrarían por aquí. Y esto, a ver, se ve ahí un poquito por dentro. Esto es lo que llega, bueno, esto lleva hacia la turbina, la turbina que está ahí dentro. A ver si se ve bien la turbina. Ahí está esa turbina. Esa turbina, al moverse lo que origina, precisamente luego al moverse la turbina, esta tiraría, como digo, irían los gases hacia el catalizador, filtros de partículas y demás. Pero este movimiento, ese movimiento de la turbina, origina que se mueva la hélice de compresión, que va en este otro lado. Hélice de compresión, hélice compresora, como la llaman de muchas maneras, pero es eso. Es una hélice que lo que hace es precisamente absorber, como una aspiradora, absorber el aire para comprimirlo, para que llegue comprimido al colector de admisión y de ahí a los cilindros. Luego, para hacerlo más eficiente todavía, se colocan entre medio un radiador, un intercooler en la mayoría de los vehículos, que eso es lo que hace ese radiador, ese mismo aire que llega comprimido, lo que hace es enfriarlo para que todavía se comprima más, para hacer más eficiente y el vehículo puede adquirir, digamos, más potencia, porque tiene capacidad de mezclar muchísimo más oxígeno con el gasoil. Esto tiene un sistema de control también, porque si no habría ese sistema de control, pues al final esto, digamos, no habría nada que limitar a la potencia del turbocompresor y acabaría reventando. Y es esta pieza, que sería lo que es el actuador. El actuador, en este caso, es un turbo antiguo, pero bueno, todos llevan algún tipo de actuador, algo que lo controle. En este caso, por ejemplo, la propia presión del aire que entra, la propia aspiración del aire que va entrando, lo que ocasiona es presión en esta pieza, en el actuador, y que esta varilla se abra, y al abrirse la varilla, la turbina, abriría la compuerta que lleva adentro, el wasgate que se llama. Tiene ahí una compuerta, que es para limitar los gases. Entonces, cuando se abre esta compuerta, parte de esos gases, no llegan a la turbina, van afuera y así ya se controla, se controla el, digamos, la presión del turbo. Bien, esto a su vez, bueno, ya veis que lleva aquí, estos manguitos que lleva, por aquí entraría aceite, y por aquí sale el aceite. Bien, he dejado un vídeo ahí, voy a poneros el enlace de cómo hacer, bueno, alargar la vida del turbo, porque los turbos están diseñados para aguantar 300 o 400 mil kilómetros sin mayor problema. Vale, entonces, ya digo, voy a dejar ese enlace ahí. ¿Qué pasa? Bueno, esto permite que el aceite vaya circulando, porque la temperatura que coge esto, entre 850-900 grados de salida, podría hacer que, digamos, que ese aceite, si no se mueve el aceite, se carboniza adentro. Con lo cual, el eje de la turbina, pues no estaría lubricado a la hora de girar, y eso muchas veces acorta la vida útil de esas turbinas, precisamente. Entonces hay que cambiar la turbina, bueno, y eso ya son, son averías caras. Vale, son averías caras. En alguno me habéis puesto, alguien me ha puesto, que bueno, que se le había roto esta pieza. Esta pieza, lo bueno es que si se avería, está por ejemplo en algunas que se desmontan, esta no. Esto, lo bueno es que venden recambios y son bastante asequibles. Vale, entonces solamente habría que cambiar el recambio y no el turbocompresor, porque ya digo, que si se rompen las turbinas, ya la avería es mucho más cara. Vale, bueno, pues a grandes rasgos, como digo, este es el funcionamiento de un turbocompresor. Bien, si os ha servido, bueno, pues no olvides darle un like y suscribiros al canal.